Esto es Turisteando y hoy estamos en el... En el Omnipuerto de Cache Hay que trepar la cuesta del Obispo, atravesar el Parque Nacional Los Cardones Dejar atrás dos pueblos y ascender a 2.400 metros de altura para llegar al Omnipuerto de Cache La estación para aterrizaje o despegue de objetos voladores no identificados Que todos llaman Omnipuerto Fue construida por el ciudadano suizo Werner Heisley Que era conocido como Bernard o Nomade Bernard La estación para objetos voladores está ubicada a 3 kilómetros de Cache En el paraje Fuerte Alto Es un campo en altura donde Werner aseguró haber tenido contacto con seres intergalácticos Todo comenzó en la noche del 24 de noviembre del 2008 Cuando Werner vio aquí dos objetos voladores no identificados Eran dos objetos redondos de entre 12 y 15 metros de diámetro Negros y rojos Dato importante El que creó el Omnipuerto Bueno, hace algunos años que no se lo vio más Así que no se sabe si se fue detrás de los cerros Los lugareños dicen que se fue detrás de los cerros y que lo apretusieron Los lugareños dicen que se fue de los cerros Pero bueno, mucha gente tiene la teoría de que bueno Que se lo llevaron los ovnis En diciembre del 2013, sin terminar la obra que comenzó Werner desapareció de los valles Cachaquí Corrieron versiones de que los ovnis se lo llevaron El Omnipuerto ocupa un espacio de cuatro cuadras Y tiene nombre propio, Estrella de la Esperanza En realidad no se trata de una sola estrella Sino de 12 Dibujadas en la tierra Marcadas con piedras o pintadas a la cal Que miran el cielo transparente de Cachy La mayor es una estrella blanca de 36 puntas Y de 48 metros de diámetro Es el faro del Omnipuerto En su interior hay otra menor Del mismo color, pero de 12 puntas Todas tienen distintos tamaños Están delineadas con una simetría notable Que se aprecia solo desde el cielo Pero Werner no usó planos Trabajó con ayuda de tres personas Que vieron con asombro Como el artista dibujó cada una de las estrellas Tirando piolas en el piso De manera casi perfecta ¿Dónde estamos yendo? Estamos yendo a la casa subterránea Que se hizo el señor Que se creó el Omnipuerto Todo la construcción de ladrillos Los adobe Bueno, por ahí es donde se ingresa A la casa que se hizo este hombre Este es el ingreso Al parecer en su momento lo quiso Techar y seguir Como quien dice Dejando esta casa bajo tierra Pero bueno Por algo dejó su obra A medio terminar Ahí está abierto Pero para mí lo abrieron Porque no estaba abierto Nosotros vinimos hace dos años Y no estaba abierto No estaba abierto Hay cajas de vino Algunas cosas Pero nada Es una belleza Esto está todo hecho a mano Por el mismo hombre Que hizo geométricamente Todo el Omnipuerto Una belleza Miren la ubicación Adobe No sean boludos No se lleven piedras No pinten las piedras Esto en algún momento Va a ser explotado Y va a quedar hermoso Todavía no está explotado No hay nadie Vamos a filmar alrededor No hay nadie Así que todavía No es un lugar explotado Según relató Werner Los dos objetos Se posaron justo sobre nosotros Y bajaron con una luz impresionante Hasta quedar 30 metros Encima nuestro Ellos me pidieron Que haga una señal Así que comencé a trabajar Después de 6 años Sin ser visto Por los lugareños Kylie reapareció En julio de 2019 Días después Una vez más Desapareció Y su obra Quedó inconclusa Acá siempre se ven luces Y objetos muy identificados Para nosotros ya es normal No son aviones No están identificados Afirman con total naturalidad Los lugareños de Cachi Lo último que se supo fue Que en vísperas de navidad Del año 2021 A sus 72 años de edad Y en Suiza Falleció Terry Werner Es Haigli El hombre que pasó A la historia De la ufología Por haber construido Un unipuerto En el pueblo de Cachi Bueno Recién salimos del local La verdad Nosotros habíamos venido Hace cuatro años A conocer el omnipuerto La idea nuestra hoy Fue venir a ver El desarrollo Del mismo Y bueno Hace un año Nos encontramos Que hay un local comercial Acá en Cachi Que se está dedicando A fomentar A difundir Y a explotar Lo que es el omnipuerto Nada Le decimos a la gente Que se anime Que venga Que venga a conocer el local Que los chicos Estuvimos hablando Más de media hora Con mucha Mucha información De lo que es El omnipuerto Y lo que es vivir Acá Cerca del omnipuerto Así que Bueno Nada Los invitamos a Suscribirse A darle like Y a esperar El próximo video Chao